La Universidad de Buenos Aires distinguió al programa Telam Agropecuario en el marco de la quinta edición del premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios nacionales 2011. El programa radial, que es conducido por Diego Carbone, Fabián Gadea, Juan Capecci y Karina Di Césare, es transmitido por Radio Cooperativa y por cientos de radios de todo el interior del país. En el premio que otorgó la UBA se evaluaron un total de 163 trabajos presentados por 96 periodistas de las provincias de Catamarca, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de diferentes ciudades de las provincias de Buenos Aires, como Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata y Tandil.